Dejaré el pasado en el pasado Y escribiré una historia que jamás he inventado Solo a tu lado mi vida cambió Y hoy quiero ser en ti y siempre tan enamorado Simple palabras pero demuestran mucho Hoy lucho por tu amor, espero llevarme el triunfo No cabe duda que el destino se ha encargado De pegar los corazones cuando ambos estaban quebrados Quédate conmigo que nada invento Solo somos tú y yo y nuestro cuento No existe estrella que brille más que tus ojos Tuyo suena bonito, tuyo y más que nosotros Quédate conmigo que nada invento Solo somos tú y yo y nuestro cuento No existe estrella que brille más que tus ojos Tuyo suena bonito, tuyo y más que nosotros Y hoy me encargo yo de tu ser De tocar con arte y en vuelo Besar tu boca hasta el amanecer Y no dejo de pensar en ti No lo haré esta vez Mi cantar es para ti Sin tiempo volando en el espacio y sus lunares Bella como no sabes combina en todos lugares Ella es perfecta, casualidad no creo Ama cuando le canto, le beso y la chipileo Nada le invento, ella sabe que no miento Yo me ama como nadie sabiendo no soy perfecto Y es que en su voz en mi cura toda nostalgia Encantado de encantarme lo que usted da Así si es magia Y hoy me encargo yo de tu ser De tocar con arte y en vuelo Besar tu boca hasta el amanecer Y no dejo de pensar en ti No lo haré esta vez Mi cantar es para ti No, hombre, ya te quiero matar Y hoy me encargo yo de tu ser De tocar con arte y en vuelo Besar tu boca hasta el amanecer Y no dejo de pensar en ti No lo haré esta vez Mi cantar es para ti